Música Música Hoy tenemos un seguro social que tenemos pactado que el menor de los compañeros que se vayan son de 33 mil pesos al mes. Música A mí me decido que sean portavoces, mis compañeros, mis pilares, secretarios generales, hable con los trabajadores. Hoy tenía yo que estar en conciliación porque me mandaron a llamar los de Kansas con el gobierno para conciliar muchas cosas. Aquí estoy primero con ustedes. Me pido a todos, a las respetables damas, esposas de mis compañeros, que ustedes son el brazo derecho de sus esposos. Ayúdenos, ayúdenos, sabemos, llegamos del trabajo desanimados o mal. Este trabajo es un poco difícil, pero muy bonito, muy bonito porque, ¿qué es lo bonito? Las compañías que tenemos, sean como sean, como se llamen, y hoy tenemos buenos salarios. Y he hecho un compromiso con la comisión de que tenemos que presentar a ustedes unos salarios dignos, un aumento digno para todas las empresas. A ese los encargo a mi amigo Paco, a Loyo y a Zamudio. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.